John Boyce y Villarreal se enfrentan hoy miércoles 20 de octubre a las 21,00 horas en el Estadio Wankdorf, Berna en el partido correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League. El John Boyce ha demostrado sobradamente su fortaleza en su campo en competición europea, donde ha ganado los cuatro partidos 3 de rondas previas y a United en fase de grupos. El césped artificial del Wankdorf es un buen aliado para los suizos pero no hay que desdeñar su ambición y el juego ofensivo que despliegan. El Villarreal llega a esta tercera jornada con el punto que sumaron tras el empate en la Cerámica frente a la Atalanta. Ser últimos de grupo en este momento es una anécdota, porque la clave para seguir vivos pensando en los octavos de final es el doble enfrentamiento ante los suizos. Por eso una victoria en Berna dejaría las cosas mucho mejor para el equipo de Emery. Alineaciones probables de Young Boys y Villarreal para el partido de Champions Alineación probable del Young Boys UB Volmos, Hefti, Lauper, Camara, García, Pereira, Eviser, Fasnag, Elia, Engamal, Enisieva Su alineación probable del Villarreal de Emery, Rulli, Foyth, Albiol, Pau, A Moreno, Parejo, Capogüe, Trigueros, Gerard Moreno, Dani Humay, Alcácer, Young Boys UB S. Villarreal, Horario y Canal de Televisión Para ver hoy el partido de Champions El partido de Champions League entre Young Boys y Villarreal de la jornada 3 de la fase de grupos de la Liga de Campeones Se disputa hoy miércoles 20 de octubre en el Estadio Wankdorf, Berna a las 21. 00 Horas y se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones 1 Accesible en la citada plataforma de pago que comparte también con Orange TV También se podrá seguir el partido a través de la narración de Radio Marca y con los comentarios en directo de Marca Com, desde dos horas antes, sigue la previa y los 11 Tras el encuentro podrás leer la crónica, las declaraciones de los protagonistas y ver el resumen con las mejores jugadas y los goles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!